Un familiar mío acaba de morir por coronavirus. Tengo que confesar que durante la primera ola nadie de nuestra familia fue alcanzada por esta enfermedad, pero que ahora durante la segunda ola varias personas sí que fueron alcanzadas y una de ellas acaba de morir. Afortunadamente las otras que se enfermaron de coronavirus ya están fuera de peligro y es esta experiencia personal la que quiero compartir con ustedes. Comenzamos. Como lo comenté al principio, un familiar muy cercano acaba de morir por coronavirus y digo que es un familiar muy cercano porque es alguien que apreciábamos muchísimo e incluso él llegó a ser cliente mío cuando yo era operador bursátil. Él era familiar por el lado de mi esposa, una persona muy cercana. Tengo que decir que era una persona muy saludable, una persona que no tenía patologías previas, una persona que no se tenía que morir. Él estuvo más o menos un mes y medio en la UCI. Las personas que se enferman por coronavirus y que empiezan un poco a agravarse en algún momento tienen que ser conectadas a una máquina de ventilación mecánica. ¿Por qué se hace eso? Porque el coronavirus te afecta y degrada tanto tus pulmones que llega un punto o llega un momento en que tus pulmones ya no pueden cumplir su función vital y entonces lo que hacen los médicos es meter un tubo por tu boca que llega hasta aquí y este tubo va conectado a un aparato de ventilación mecánica. Tus pulmones ya no pueden bombear el oxígeno, entonces ahora lo hace una máquina. Así estuvo él un mes y medio. Desafortunadamente, él se enfermó en otro país. Él era un empresario, él tenía una compañía de mudanzas. Se enfermó en otro país y él estaba internado en una de las mejores clínicas privadas de ese país. Es decir, él tenía todos los medios a su alcance para ponerse mejor, para recuperarse y para estar bien. Y así no ha sido. Estuvo un mes y medio. Allí, en varias ocasiones, los médicos llamaron a su esposa que se tenía que quedar en el hotel porque no podía estar con él. Las personas enfermas por coronavirus realmente se mueren solas porque los familiares no pueden estar cerca porque se pueden contagiar. Pero en varias ocasiones a su esposa, que es prima de mi esposa, la llamaron para decirle que fuera a verlo porque probablemente no pasaría la noche. En varias oportunidades la llamaron para lo mismo. El hecho es que a medida que pasaba el tiempo, yo le decía a mi esposa, mira, él se va a salvar porque entre más pasa el tiempo, como que más tiempo le das a tu cuerpo para enfrentar el problema. No es como cuando algo te ataca con una fuerte carga viral, te alcanza con las defensas bajas y de pronto te hace un daño grave. Desde mi ignorancia, lo que yo creí era que llegabas y te agravabas, tu cuerpo resistía y si lograbas resistir el tiempo suficiente, como que comenzabas a repuntar y cada vez te hacías más fuerte o la enfermedad cada vez se iba como desvaneciendo o haciendo más débil. En algún punto él se curó del coronavirus y él salió de la UCI y fue trasladado a un área de recuperación. Ya no tenía coronavirus, por lo tanto, las restricciones de visitas que tenía antes ya no las tenía. Y él estuvo así, después de salir de la UCI, creo que estuvo así 15 días, hasta que este fin de semana nos informan de que ha muerto. Yo le tengo que decir, miren, yo creo en Dios porque en mi vida han ocurrido muchos milagros y porque yo creo que, aunque nosotros podamos poner todo de nuestra parte para lograr las cosas, para mejorar, para cambiar, para progresar, al final de cuentas, yo sí creo que hay alguien que nos da la mano. Yo no sé, ustedes llámenle como quieran, le pueden llamar Dios o le pueden llamar Jehová o le pueden llamar Alá, llámenle como quieran. Yo sinceramente creo que hay alguien que nos ayuda y que nos tiende la mano. Yo he puesto todo de mi parte para hacer las cosas que he querido hacer, pero al final de cuentas sientes que alguien te da la mano, pero no te da la mano de una manera mágica o espectacular como en las películas, sino que te da la mano a través de un amigo, a través de una palabra de aliento, a través de la medicina o a través de un médico que se interesa por tu caso o que pone todo su conocimiento para que tú te recuperes. Creo que Dios no aparece así de manera espectacular como uno pensaría, sino que aparece a través de milagros que nosotros, que son cosas ordinarias, que nosotros damos por hechas, pero que en realidad son un milagro. Yo lo que pensaba era que con este familiar nuestro había ocurrido ese milagro y que él ya había salido de la UCI y que ahora iba a entrar en un proceso largo de recuperación porque lo que yo he visto por las noticias es que algunas personas quedan muy afectadas. De hecho, algunas personas meses después de haberse recuperado todavía les falta el aliento o ya no pueden hacer ejercicio como lo hacían antes porque sus pulmones quedan muy debilitados. 15 días después de que sale de la UCI y él muere. Nos informan de que él muere. Y lo que yo les estaba diciendo anteriormente es que yo no es que sea muy religioso. Sí que creo en Dios porque creo que alguien me ha tendido la mano a mí para hacer ciertas cosas y a otras personas. Creo que existen muchos milagros que uno da por sentado y por eso creo que existe un ser superior. Pero yo no es que sea el más religioso o el que vaya por ahí dándome golpes de pecho o rezando todo el día o rezando 40 padres nuestros y 50 avemarías por día. Yo sencillamente antes de acostarme yo oro. No una oración mecánica repetitiva. Yo oro, yo doy gracias por la salud, por mi familia, por mi hija, por mi esposa, por mi madre. Doy gracias por todas las cosas con las que he sido bendecido y esa es mi oración. Y por la mañana también vuelvo y hago lo mismo. Pero no es que sea demasiado religioso. Yo no soy religioso. No voy a misa los domingos. Yo no soy así. Yo no soy así como con ese estereotipo. Pero el hecho es que nosotros, desde que este familiar estaba en la UCI y otros dos familiares que están en Italia también cayeron enfermos por coronavirus, después de contarle los cuentos a mi hija, con mi esposa y mi hija, mi hija tiene dos años con siete meses, nosotros rezamos y al final de rezar yo hacía una oración por ellos. Eso es algo que yo no hacía antes. Orar por otras personas, no. Y por él todos los días rezamos. Por favor, Dios, te pedimos. Por favor, Dios, dale salud. Por favor, Dios, acuérdate de ellos. Sánalos. Le pedíamos por sus familias, por todo. Y bueno, el hecho es que mueren. ¿Por qué muere? Si ya se ha recuperado por coronavirus. Muere porque sus pulmones quedaron hechos polvo. Se deshicieron los pulmones. Se deshicieron los pulmones. Ya no tenía esta actividad pulmonar que nosotros necesitamos para que el oxígeno vaya a nuestra sangre y poder seguir viviendo. Algo que damos por sentado, que es respirar. Ya no lo podemos hacer. Incluso a él le hicieron una cosa que se llama... Por favor, me corrigen si alguien es médico. No se vayan a poner bravos conmigo. Una cosa que creo que se llama traqueostomía. Te meten aquí. El tubo ya no importa metértelo por aquí, por la boca, hasta la laringe, sino que te lo meten directamente aquí, pan, con un hueco por aquí para que vaya directamente a estas fibras que hay en los pulmones para que capturen el oxígeno aplicándolo directamente. No sé si estoy diciendo una brutalidad. Más o menos así es que lo he entendido. Pero el hecho es que ni así ya no funcionaba. Yo no podía respirar. Los pulmones quedaron hechos polvo. El hecho es que antes de que esto ocurriera, yo recuerdo que hace unos tres meses Elisa me contó que un compañero suyo, alguien que estudió con ella en la universidad, con 37 años había muerto por coronavirus. Él era médico. 37 años también muerto por coronavirus. Y así me he dado cuenta de personas que son muy sanas, que no tienen patologías previas y que son jóvenes y mueren por coronavirus. Yo no sé si ustedes alguna vez han conocido a alguien que ha muerto por gripe. Yo no he conocido a nadie que se muera por gripe. Mi esposa es pediatra y además tiene una especialidad en neumología. Es decir, ella ve mocos todo el tiempo, ella ve gripes todo el tiempo o afecciones respiratorias. Ella tampoco ha conocido a alguien que se muera de gripe o de gripa. Y ahora conocemos a personas que se han muerto por coronavirus. Muchas personas dicen que se muere más de gripa que de coronavirus. Yo nunca he conocido a alguien que se muera de gripa. Tal vez hemos tenido suerte. Pero ahora sí que conocemos gente que se ha muerto por coronavirus. Este video yo lo hago en el siguiente sentido. Miren, ese familiar nuestro murió dejando a una niña de 14 años. Dejando a una niña de 14 años. Una de las etapas de la vida más importantes y donde somos más vulnerables y en la que seguramente más necesitamos a nuestro padre, a nuestra madre cerca. Y él muere. Deja a su esposa, una gran mujer. Y deja un reguero de dolor porque todo el mundo lo quería y todo el mundo lo apreciaba. No es el típico decir que a los muertos todo el mundo los quiere. A este señor lo queríamos muchísimo. Y si no, yo personalmente no hubiera estado rezando todos los días desde que estaba enfermo. Todos los días rezábamos por él. Dejó a una niña de 14 años. Dejó a su familia. Dejó todo lo que le quedaba por vivir y todo lo que le quedaba por compartir. Estamos en diciembre. Yo este video lo estoy grabando el día miércoles 9 de diciembre. Diciembre es un mes en el cual todos queremos estar juntos. Nos queremos dar besos. Nos queremos abrazar. Queremos compartir. Queremos ver gente que hace tiempo no veíamos. Queremos ver a familiares que hace tiempo, con los cuales hace tiempo no compartíamos. Queremos ver a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Queremos ver familia. Queremos ver amigos. Queremos ver incluso a los padres de nuestros amigos que nos caen bien. Queremos hacer un montón de cosas. Queremos hacer vida social. Pero el hecho es que allí está el coronavirus. Y podría ser que nosotros, o por ejemplo, seamos antivacunas, o creamos que lo del coronavirus ha sido inventado y es un complot para controlarnos a todos. Mi esposa trabaja en un hospital. Ella me dice, Ángelo, la UCI de mi hospital está a tope. Está llena. ¿Cuál es el problema? Cuando las UCI se ponen a tope y se llenan, ¿qué es lo que ocurre? Como los recursos son limitados, cuando hablo de recursos es recursos humanos, cantidad de médicos y enfermeras y funcionarios de servicio, pero también recursos materiales. Por ejemplo, las máquinas de respiración mecánica. Como los recursos son limitados, cuando se llega a un determinado nivel, lo que los médicos hacen es poner a la gente en orden de prioridades y decidir quién vive y quién muere. Eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Este señor tiene 80 años, pero la prioridad es atender a este joven que tiene 20 años. Este señor muere. No lo podemos atender. Tenemos que elegir entre él o entre él. Es lo que ha ocurrido. Pero observen que este familiar nuestro lo estaban atendiendo en la mejor clínica del país donde se encontraba. La mejor. Tenía todos los recursos médicos, científicos, los aparatos. Tenía todo. Y se murió. ¿Y se murió? ¿Por qué se murió? Porque el coronavirus hizo polvo sus pulmones. Lo que yo te quiero decir con esto es que estamos en diciembre y muchas personas, además de que es la alegría de diciembre o querer compartir las fiestas y todo esto, además de esto, mucha gente ya siente que está cerca la vacuna. Pero la realidad es que la vacuna no está cerca. Somos 7 mil millones de personas. Tal vez durante 2021 se lleguen a fabricar entre mil y dos mil millones de dosis. O sea, que quedarían faltando 5 mil millones de dosis para proteger a la población mundial. Y eso suponiendo que tu país haya comprado esas vacunas. El hecho es que, dependiendo de nuestro nivel de riesgo, nosotros estaremos o al principio de la fila o al final de la fila. En mi caso, yo estoy al final porque no soy una persona de riesgo. Yo soy joven, soy saludable, no tengo un perfil de riesgo. Estaré al final de la fila. Es decir, yo seré de los últimos en ser vacunados. La vacuna no está cerca. La vacuna ya está inventada. Pero la vacuna no está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquiera de nosotros llega a enfermar por coronavirus, potencialmente puede morir. O potencialmente podemos infectar a alguien que queremos y matarlo. Matarlo. Y si eso ocurre, no podrás decir que nadie te lo dijo, que nadie te lo advirtió, que nadie te lo comunicó. Será tu culpa. Será tu culpa. Tu culpa. Todos queremos abrazar, todos queremos besar, todos queremos compartir. Pero no podemos arriesgarnos. Ya teniendo la solución tan cerca, no podemos arriesgarnos a morir y no podemos arriesgar a matar a muchísima gente. Si yo me muero, queda mi hija de dos años y queda mi madre de casi 80 años desprotegida. Mi esposa se defiende sola porque mi esposa es autosuficiente y es independiente y se gana su dinero. Y es una mujer guapa, así que se conseguirá otro rapidito. O sea que mi esposa creo que se solucionará, aunque creo que de alguna forma le haré falta. Pero cuidémonos. Y si tenemos gente que queremos, cuidémosla. No seamos tan irresponsables. No seamos tan alegres. No seamos tan folclóricos. No seamos tan tropicales. En el último momento, cuando ya tenemos la solución cerca, no podemos arriesgarnos a morirnos o a matar a alguien que queremos o a alguien que no queremos, pero que no tiene por qué morir por nuestra culpa. Incluso si no crees en el coronavirus. Supongamos que el coronavirus no existe, es tu opinión. Pero si te quieres morir, ¡muérete solo! ¡Muérete solo! ¿Por qué te tienes que llevar a alguien? ¿O por qué tienes que arriesgar a alguien? ¿Por qué tienes que arriesgar a tus colegas o a tu familia o a tus hijos o a tus padres? Si te quieres morir, ¡muérete solo! ¡Solo! Pero no arriesgues a la gente que quieres. No cometas ese error. Porque si algo grave llega a ocurrir, te pesará el resto de tu vida. Nunca se te olvidará que fue por tu culpa que esta persona murió. ¡Nunca! 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 Estamos muy cerca de la solución, pero no podemos bajar la guardia. La gente muere. Yo nunca he conocido a alguien que se muera de gripa, a pesar de tener tantos amigos médicos y mi propia esposa ser médico. Pero ahora sí que conozco a alguien que ha muerto por coronavirus. Entonces, esto es real. Cuidémonos. Aguantemos un pelín más que la caballería ya está muy cerca, pero mantengamos la distancia social, utilicemos la mascarilla. Y si alguien no la está utilizando, así sea nuestro familiar o alguien que queremos, digamosle, ¡utilízala! ¡Utilízala! Y si no lo quieres utilizar por ti, hazlo por mí, por mis hijos, por mis padres, por mi familia. ¡Utilízala! Es un momento muy triste, pero ni me quiero imaginar cómo se está sintiendo su hija de 14 años y su esposa. Me despido y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!